Un caso que estremece en los Estados Unidos. Luchaban por la salud de su beba. Aquí la vemos trasplantada y los encontraron a todos muertos. El caso de la familia Jason conmueve a los Estados Unidos. Esto es reciente. Los encontraron a todos muertos en su casa en Pensilvania. La familia completa, Mark Jason de 40 años, su esposa Megan de 33 y sus tres hijos, Liana de 8, Marcos de 5 y Willow de solo 2. Cada uno de ellos tenía heridas de balas. El caso de la familia que conmueve a los Estados Unidos porque hace pocos meses nada más habían aparecido en los medios de comunicación por una conmovedora lucha por la salud de su hija menor de Willow de tan solo 2 años que había sido sometida a un trasplante de corazón a los pocos días de vida. Ahí está la fotografía de toda la familia. Todavía los médicos no pueden entender cómo sucedió esto y la policía menos que menos. Willow padecía un trastorno cardíaco congénito grave. La familia le costaba mucho conseguir todos los remedios necesarios para el crecimiento de la nena. Las últimas declaraciones, lo que había contado Megan, la mujer que vemos en pantalla, en la parte derecha de la fotografía, dijo que todavía podía sentir las emociones y el miedo cuando los médicos le habían dicho que no iba a sobrevivir a la hemorragia masiva que estaba experimentando después de la cirugía su beba. Estaba todo mejorando de a poco. Y el último sábado, Megan tenía una cita para almorzar con su madre, a la que nunca se presentó. Como tampoco contestaba el teléfono, la mujer contactó a la policía, la mamá de esta mujer contactó a la policía a las afueras de Pensilvania, llegaron a la casa y se han encontrado en las últimas horas con un panorama escalofriante. Junto a los cuerpos de la pareja estaba el arma y una nota manuscrita que daba detalles sobre la secuencia de los homicidios y de un suicidio. Pero, aparentemente, la pareja no pasaba por un buen momento y la policía todavía no dio más detalles sobre lo que habría cometido los... quién habría cometido los asesinatos. Se especula y la principal hipótesis es que uno de los integrantes de la familia, uno de los adultos habría cometido el asesinato del resto de los integrantes de la familia y se habría suicidado. Conmoción en los Estados Unidos por esta familia, la familia Jans Jason, que ha conmovido a todos por una historia. A la beba que ustedes ven en pantalla, le tenían que hacer un trasplante, lo consiguieron, no tenían los medios económicos para afrontar la situación de la salud de su beba y ahora lo han encontrado a todos, absolutamente a todos, a los cinco integrantes de la familia, a cada uno con un disparo de bala y han fallecido todos. Increíble lo que acaba de suceder en los Estados Unidos. Gustavo, la información que te llega a vos es que están investigando y que por el momento la hipótesis es a que yo digo, que uno de ellos haya tomado la decisión de matarlos a todos y de quitarse la vida. Totalmente, Diego. Bien, enseguida más detalles y ampliamos la información de lo que está pasando en los Estados Unidos con esta historia de vida y esta conmoción tras lo sucedido.